Buenos días, madrecita, yo le vengo a saludar Hoy por ser día de las madres la quiero felicitar Que Diosito me conceda que me dures muchos años Porque cuando eras chiquilla en tus brazos me arrullaste Hoy estoy agradecida por todo lo que pasaste Si me encuentro preocupada o me encuentro sola y triste Recuerdo que nunca es tarde puedo confiar en mi madre En este mundo tirano no hay amores verdaderos Solo el amor de una madre es el único sincero A usted, madrecita santa, le dedico esta canción Porque me nace del fondo de todo mi corazón Ya me voy, ya me despido, ya le cante mi canción Para usted, linda mamita, con todo mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias!